Hola chicos, bienvenidos una vez más, espero que estén súper bien Como ustedes siempre saben, siempre hacemos videitos en donde probamos productos nuevos y novedosos Por lo general son productos económicos porque sé que les encanta cuando hago videos de probando productos económicos Pero en el caso de hoy vamos a estar probando desde productos económicos hasta productos caros Pero productos novedosos que han salido nuevos en el mercado Y ustedes saben que me encanta compartir con ustedes estos productos nuevos y decirles mi opinión si me gustaron o no Así que hoy vamos a probar varias cositas que me han llegado y otras que he comprado Así que antes de comenzar, déjenme recordarles que suscriban al canal un botoncito allá abajito que dice suscribir Prender la campanita de notificaciones para que sean los primeros en ver mis videos Y les recuerdo que subo videos los martes, los viernes y los domingos a las 3 de la tarde Pero ahora sí, sin más que dar, vamos a comenzar Como pueden darse cuenta no tengo ni una gota de maquillaje Lo único que cargo en mi rostro es mi hidratante y mi primer Porque de primer no vamos a estar probando ninguno Así que por esa razón ya tengo lo que es mi primer y mi hidratante Pero vamos a pasar a la base Y de base vamos a estar utilizando esta base que es la Physician Formula de Healthy Foundation Y este tiene un protector solar de 20 Es una base que dice aquí que va a iluminar y que es para todo tipo de piel Que está hecho de vitaminas, de antioxidantes para una cobertura más saludable Y que tiene infusión de Chinese Wu Su Yu Ustedes me entendieron lo que acabo de decir Y es que también tiene ácido hialurónico que hidrata la piel Y también va a hacer que el rostro esté even Esa palabra siempre, pero siempre se me olvida de cómo decirlo en español Como que hace que el rostro esté todo del mismo color, por decirlo así Que es una base que no es pesada y que deja que tu rostro respire totalmente Esta base por cierto he escuchado muchas, pero muchas maravillas de esta base Y yo dije tenemos que probarlo a ver qué tal Este si no me equivoco tiene un costo de 14 dólares Para ser un producto de farmacia no está ni tan cara ni tampoco tan económica Les recuerdo que podemos encontrar bases un poco más económicos Pero la marca de Physician Formula recuerden utilizan productos naturales Entonces viendo el precio a 14 dólares y que utilicen productos naturales Creo que está bastante bien La tonalidad lo estuve comprando en la tonalidad MW2 No estoy segura si sea de mi tono Ustedes saben ya los productos de farmacia es muy difícil poder encontrar la tonalidad perfecta Y más que no se puede probar Pero viéndolo así en el empaque yo siento que puede ser de mi tono Dice por acá que patas esto antes de colocarlo Que por cierto esta base la comparan mucho con una base de Dior No sabría decirle si se van a aparecer o no Porque esa base de Dior no la tengo Entonces va a ser difícil compararlo Voy a pasar a colocarme la base Este tipo de brochitas para la base No sé si me guste mucho o no Creo que prefiero mil veces que venga o con pan O que venga así como el potecito de L'Oreal Voy a difuminarlo con mi esponjita Que por cierto esta esponjita es de Huda Beauty Siempre me confundo porque la Beauty Blender que tengo también es negra Esta base tiene un olor chicos Pero un olor sumamente fuerte No sé qué pensar al respecto porque huele literalmente a químico O sea es tan fuerte el olor Que oh my god No me esperaba esto de esta base Y siento que esta base tiene este olor Por lo que ellos utilizan productos naturales Entonces me imagino que no quisieran cambiar ese olor Y ponerle otro olor Porque estarían utilizando un químico como para cambiar el olor de la base Siento que por eso es la razón de que la base tiene ese olor Pero si es un olorcito bastante bastante fuerte Y que a mí a lo personal no me gusta para nada Así se ve la base con una capa Y viéndomelo aquí en la tonalidad Como que si medio latiné Lo único que estoy viendo es que tira un poquito a lo naranja No tanto a lo amarillo Y ustedes saben que yo soy de subtono amarillo Entonces eso es lo que me estoy dando cuenta Pero creo que no se nota mucho que digamos Y la base sí de verdad que es ligerita Y se ve con una capa así Creo que se ve bastante bonita O hace que mi piel sea bastante bonita por alguna razón Ustedes saben que a mí me gustan mucho las bases de cobertura alta Pero si es para diario y eso Que la base me quede así no me molestaría para nada Pero eso sí voy a pasar a colocarme una segunda capa Solamente para ver cómo se ve esta con una segunda capa Ya que esta dice que es una base que la puedes construir No entiendo por qué en el momento que me lo coloco Creo que ustedes lo pueden ver perfectamente ahí Se ve como amarillito O sea se ve como si fuese perfecto para el tono de mi piel Pero se oxida y cambia de color Y la tonalidad es ya totalmente diferente a cuando la coloco Y así se ve la base ya con una segunda capa Con una segunda capa sí me dio un poquito más de cobertura No me dio una cobertura extremadamente alta Pero sí una cobertura de media a alta Creo que si quisieras encontrar una cobertura un poquito más alta Pudiese colocar una tercera capa Pero siento que ya sería mucho Aunque sí se siente bastante ligerito en la piel Entonces diría que si estás buscando una base Que sea de cobertura alta Esta no sería la base Esta sería como una base para esas personas que le gustan Las bases ligeritas O sería para el diario Vamos a pasar al corrector Y para el corrector vamos a estar utilizando este Que es el 16 horas Camo Concealer de Elf Este corrector vi que muchas personas lo estaban comparando Con el de Tarte El Shape Tape Y cuando vi que la gente lo estaba comparando Yo dije yo lo tengo que probar Y ver si de verdad esta es una buena comparación o no Entonces vamos a probárnoslo A ver me supongo que si lo están comparando Con el corrector de Tarte Quiere decir que esto tiene que tener una muy Pero muy buena cobertura Y ustedes saben que yo estoy en todo eso Que tenga que ver con mucha cobertura Porque la verdad me gusta muchísimo Y lo estuve comprando en la tonalidad Fair Warm Viéndolo así Esto se ve extremadamente blanco Blanquísimo se ve esta tonalidad Que vamos a colocárnoslos Oh wow Este está extremadamente blanco Así que no me voy a estar colocando Tanto porque wow Esto literalmente es un corrector Para una persona extremadamente blanca Creo que me fui por esta tonalidad No estoy muy segura Creo que es porque no tenían más colores Estaba casi que sold out Por eso me fui por esta tonalidad Pero lo quería probar entonces Por eso lo compré Pero no me lo imaginaba así Porque decía Fair Warm Pero bueno Vamos a difuminarlo Algo que me di cuenta fue que En el momento que lo estuve colocando Se siente bastante Bastante grueso Bastante pesadito Entonces vamos a ver Al momento de difuminarlo En el momento de difuminarlo Siento que Tienes que colocarlo Como parte por parte Porque siento que se está Como medio secando rápido Entonces tomen eso en cuenta Yo no soy muy amante De correctores que son así Que se secan extremadamente rápido Y no deja que uno Lo trabaje bien Eso no me gusta mucho Que digamos Como les digo Tomen eso en cuenta Aquí se está secando Y está difícil de difuminar Así se ve el corrector Luego de haberlo difuminado Sí era bastante blanco Pero creo que En el momento de difuminarlo Se ve muy muy bien Vamos a pasar ahorita A las cejas Porque oh my god Sin cejas Nos vemos Terribles Y para las cejas Vamos a estar utilizando Un nuevo producto Que acaba de salir Por acá Este lápiz De NYX Que es el Feel and Fluff Y dice que Tiene una brocha Amazing Espectacular Que cuando yo lo vi Yo dije Mmm No sé qué pensar De esa brocha Creo que Tenemos que probarlo A ver si es tan Amazing Tan increíble Como ellos Lo mencionan Aquí Sí se ve Esta brochita Son de esas brochitas Que estuvo de moda Por un tiempito Y peinarme Las cejas Con este tipo De brochitas No sé qué pensar Al respecto A lo mejor Y si será bueno La verdad No lo sé Pero para peinarlas Así sin producto Sin nada Pues se siente Bastante bien Es bastante Suave Déjenme decirles Y por cierto Casi se me pasaba Decirles que Este es en la tonalidad Expresso La puntita De lápiz Normal Así de ángulo Es así Cuando hacen Este tipo De puntitas De ángulos Cuando la hacen Muy gruesas Como que No me gusta mucho Me gusta que sean Como más finitas Porque así De esa manera Uno hace La raya Como más finita Más precisa Pero este No sé qué tanto Lo puedan ver Pero es bastante Bastante grueso Vamos a ver Cómo trabaja esto Está bastante Suave el lápiz Vamos a Peinarlas Un poco Lo voy a dejar Así Y voy a pasar A limpiar Las cejas Lo voy a limpiar Con el corrector De Too Faced Porque el de Elf Creo que está Demasiado blanco Para limpiar Las cejas Ya con las cejas Limpias ¿Qué les puedo decir? El color Me gusta el color Porque para nada Se ve rojizo En cámara Ni en persona Me encantó O sea La tonalidad Me encantó Eso sí Siento que está Un poquito oscuro Por lo menos Para mí Ahorita que tengo El cabello Un toquecito Claro Que es muy Imperceptible Ni siquiera se nota Pero siento que sí Está un poquito Oscuro Pero si tuviese Mi cabello Negro Creo que estaría Perfecto La tonalidad Déjenme decirles Que la brochita Me dejó Con la boca Abierta Porque trabajó Excelente Y la verdad No me lo imaginaba Creo que lo que ellos Quisieron hacer Es que podamos Difuminar Esta partecita Delante De las cejas Bastante Suave Y que sea Bastante sutil Y que el degradado De lo clarito A lo oscuro Se vea De una mejor manera Más natural Y la verdad De que sí funcionó Y me pareció Que este tipo De brochitas Para difuminar Esta partecita Delante De las cejas Estuvo increíble Y pintó Bastante bien Vamos a pasar Ahora al contorno Y para el contorno Vamos a estar Utilizando Este contorno Nuevo Que sacó Huda Beauty Según esto Es a prueba De agua De sudor De todo Eso está Increíble Y ustedes saben Que Huda Beauty Saca productos Extremadamente buenos Son un poquito Cariñosos Pero siento Que son buenos Siento que hay Otras marcas Que son extremadamente Caras Y no son tan Buenos Así que digamos Entonces Vamos a probarlo Porque lo he estado Viendo viral En todos lados En Instagram Voy a estar utilizando En la tonalidad Light Y esto se ve Algo así Junto a eso Voy a estar utilizando La brochita Que me vino Como pueden ver De este lado Es bastante pequeñito Porque es como Para colocar el producto Y de este otro lado Es para difuminar A ver Qué tal Llevo tiempo Chicos Pero tiempo Sin utilizar Un contorno En crema Y vamos a hacernos El de la nariz Voy a difuminarlo Ahora Con la brochita Ahí está Difuminado Vieron que difumina Bastante Bien La cosa Súper fácil De difuminar Esto me encanta Wow chicos Me encantó Como difuminó Este contorno De Huda Beauty Oh my god Es súper fácil De difuminar Súper cremoso En el momento De colocártelo Y siento que se ve Bastante bonito En el rostro Creo que elegí La tonalidad Perfecta La verdad Wow Me encantó Oh my god Vámonos a los ojos Para los ojos No tengo una paleta No estoy comprando Ninguna paleta Se recuerdan de un video Que estuve abriendo Productos de Wet n Wild En donde nos enviaron Una cantidad De sombras En líquido Y eso es Lo que vamos a estar Probando El día de hoy A ver Cómo funciona esto Porque yo de verdad No tengo idea De cómo funcionen No tengo idea Ni siquiera De cómo utilizarlos Entonces Vamos a ver Cómo nos va Utilizando estos productos De Wet n Wild Si nos gusta No nos gusta Ahí vamos a ver Pero antes de eso Como no tengo Una paleta de sombras Voy a pasar A hacerme algo Rapidito En los ojos Para pasar A utilizar Las sombras En líquidos De Wet n Wild Y ya con los ojos Hechos Vamos a pasar A utilizar Otro producto Que creo que es nuevo O no sé si será nuevo No estoy segura Pero yo estaba Revisando en mi teléfono Revisando mis correos Y siempre me llega Un correo De Ulta Y cuando me meto A ver Vi este producto Que es el Cut crease Canvas De Revolution Makeup O de Makeup Revolution Ellos solamente Le cambiaron el nombre Y dice que incluye Una brocha Para hacerse el cut crease Cuando yo lo vi Yo dije Oh my god Eso yo lo tengo que tener Yo lo tengo que probar Si trae la brocha Eso está excelente Porque solamente agarro esto Y me limpio No tengo que estar Buscando mi brocha Buscando mi corrector Para poder limpiármelo O sea Si vienen dos en uno Esto estaría excelente Entonces el día de hoy Lo vamos a estar probando Creo que de todo Lo que estoy probando Hoy Lo que más me emocionaba Probar era esto Porque esto me va a sacar Chicos de apuro No solamente a mí También a ustedes Si ustedes También Si ustedes son de esas personas Como yo Que le encanta Hacerse el cut crease Esto estaría buenísimo Creo O no estoy muy segura Creo que sí No me recuerdo ya Tienen varias tonalidades Yo me fui por la tonalidad Create Y así se ve El empaquecito Al sacarlo Es como un corrector normal Veamos a ver Qué tanto funciona este Y por supuesto Tenía que acercar la cámara Para que ustedes Puedes ver Cómo funciona esto Junto a mí Y al sacarlo Esto se ve algo así Como pueden ver Ahí está La brochita plana Para hacerse el cut crease Wow chicos Esto está Literalmente Perfecto Wow Y me encanta Que la brochita Es Chiquita Porque eso Algo que me daba Como temor De que la brocha Fuese muy gruesa Y como mi ojo No es muy grande Que digamos Me daba miedo Que fuese Extremadamente Grande Ok chicos Si me preguntan Si me está gustando La cosa La verdad Es que No me está Gustando Para nada Y aparte Me está pintando Las pestañas Esto fue un fail Total Y la verdad Estoy demasiado triste Porque Oh my god Yo dije Wow Por fin Algo Novedoso De que Me voy a ahorrar Tiempo Pero la verdad Es que no Hay algo que No me termina De convencer Primero que nada Es como la brochita Es chiquita Pero es Extremadamente Dura Y creo que Para hacernos El cut crease O algo así Necesitamos una brochita Que sea bastante Movible Que se mueva Para que Podamos hacer La forma Que querramos Entonces La verdad Es que Oh my god Ya me terminé De hacer El cut crease Y por acá Tengo algunas Sombras líquidas De Wet n Wild Que por cierto Huda Beauty También envió Algunos Debería mostrárselos Que son estos Que están aquí Quise mostrarles Los de Wet n Wild Porque dije Estoy utilizando Muchos productos De Huda Y obviamente Ustedes quieren ver Variedad Entonces por eso Les mostré Los de Wet n Wild Aunque por alguna razón No sé dónde puse Los otros Pero también Huda Beauty Sacó estos tipos De sombras En líquido Quería probar Como les dije El de Wet n Wild Pero quiero que ustedes Vean esta tonalidad Y no que lo vean En realidad Quiero ponérmelo en los ojos Porque está Bellísimo Que por cierto Ellos tienen uno Aquamarine Que tampoco sé dónde está Y también me gustaría probarlo Pero no sé dónde está Pero wow Esta tonalidad Está chicos Increíble Y aparte Ahorita está muy de moda Las tonalidades neón Entonces Quiero probarlo Podemos probar Uno en un ojo De Wet n Wild Y uno en otro ojo De Huda Beauty A ver qué tal Así que Wow Miren ustedes Chicos Wow Esto sí que Merece todo El wow Miren esta tonalidad Chicos Por Dios Está Bellísimo Bellísimo Me lo voy a dejar Así a que esto Se seque A ver Cómo queda En el momento De que esto Se seque La tonalidad Está muy bonita Eso sí No sé qué siento Al respecto De estos productos Líquidos Pero bueno Vamos a pasar A los de Wet n Wild Que también Es prácticamente Lo mismo Solamente Que uno es de Huda Y uno de Wet n Wild Esta tonalidad Está muy linda Porque es una tonalidad Como moradita Y creo que Combinaría más Con el look Pero vamos a ver Ahí lo pueden ver Creo que No se nota Apreciar mucho Wow También está Muy linda Wow Omitan el final De mi ojo Porque luego Me lo voy a arreglar Con un delineador Pero Miren qué Hermoso Está Esta tonalidad Y algo que me estoy Dando cuenta Entre El de Wet n Wild Y el de Huda Beauty Es que Por alguna razón En el momento De aplicármelo El de Wet n Wild Me gustó muchísimo más Que el de Huda Beauty El de Wet n Wild Se ve Espectacular Como si fuese Una sombra Que pusimos Pero no sé Cómo pueden ver El de Huda Beauty Creo que lo pueden notar Ahí se ve Parchoso En el momento Que me lo coloqué El color me encantó Se veía bonito Pero como pasé A retocármelo Esto ahora se ve Como Bastante parchoso Entonces No sé qué pensar De este Producto De Huda Beauty Pero el de Wet n Wild Está increíble Que por cierto Vamos a probar Otra tonalidad Que es esta Doradita Que por cierto Wet n Wild Sacó estas Que son Perladas Y sacó estas Que son Metálicas Y creo que sacaron También unas Mates Si no me equivoco También Pero no las encuentro Como les digo No sé ni siquiera Dónde fueron A parar Pero miren Esta Wow Se ve espectacular Y miren Secó Demasiado Bien Me encanta Esta la voy a colocar No sé Como en el medio Para que dé un poquito De pop Ahora este otro lado De las de Huda Beauty De este otro lado Como pueden ver Es un brillito Creo que si le colocamos El brillito Lo podemos arreglar Este brillito Ahí pueden ver Este sí que está bello Y se coloca Bastante bien En comparación Con el otro Que estuvimos utilizando Voy a pasar A terminarme Los ojos Para pasar A hablarles Un poquito De estas sombras En líquido Chicos Ya aquí de regreso Con ustedes Y con el resto De los ojos Terminados Las sombras En líquidos Los de Wet n Wild Me gustó muchísimo Los de Huda Beauty La verdad Siento que Me gustó más Los que son En glitter Que los que son Mate Porque siento Que los que son En mate Se cuartean Y no trabajan Muy bien Del todo Pero que si son Fáciles de utilizar Creo que si son Fáciles de utilizar Y la verdad Creo que si Los seguiría Utilizando Pero creo que Las sombras Son como Un poquito mejor Por alguna razón Pero si Están buenísimos También Pero ya Para casi Terminar Vamos a pasar A los labios Y luego a sellarnos El rostro Y para los labios Nuevamente Tenemos unos productos De Huda Beauty Pero es que chicos Quería que ustedes Vieran estos labiales Que están Oh my god Es que si ustedes Lo ven Ustedes se van a quedar Con la boca abierta Como yo Y son estos Que son los Metallic Lipstick Yo no les he hecho El swatch Pero cuando yo los vi Así Como vienen Yo dije Oh my god Esto está Bellísimo Wow No puedo esperar A ver Cómo se ve Esto en los labios Y es que no sé Si ustedes lo puedan Notar Pero es que El labial Tiene glitter Tiene escarcha No sé Está bellísimo De verdad No sé Cómo lo noten Ustedes Pero viéndolo Aquí en persona Es de que Tiene glitter Adentro O sea Escarcha Ahí Y oh my god Son tan bellos Se ven espectaculares Chicos Este morado Por Dios Me puede matar Se los voy a mostrar De cerca Para que ustedes Lo vean Ahí está No sé si puedan ver Las escarchas Que tiene Oh my god Miren este Con esta tonalidad Coriza Que creo que es la que voy a utilizar Porque si utilizo las otras Creo que va a parecer loca Yo no puedo con estos labiales La verdad que no Están increíbles Voy a estar utilizando este En los labios Porque si no Voy a parecer un carnaval de loca Con este maquillaje Y todo eso Vamos a ver cómo se ve Demasiado hermoso Chicos Estos labiales están Súper Súper Cremocitos En el momento De colocarlo Y el pigmento Ni se diga Estoy segura De que quieren ver También cómo se ven Las otras tonalidades En los labios Entonces voy a pasar A hacerle el swatch Para que lo puedan ver Y puedan notar Si se ve la escarcha O no La tonalidad Que estuve utilizando Se llama NYE Y esta que vamos A estar haciéndole El swatch Se llama Cake Day Que es la tonalidad Rosada Y vamos a hacerle El swatch Oh my god Este color Wow Siéndoles sinceros Chicos Nunca había visto Un labial Metálico Que fuera así De metálico Literal Esta es espectacular Y por último Tenemos por acá After Party Que es la tonalidad Moradita Y ahí está Igual Exactamente como La primera tonalidad Súper Pero súper Metálico Ustedes me disculparán Chicos Pero yo me voy a pasar A colocar esa tonalidad Fucsia Porque me gustaría ver Cómo se ve eso En los labios Wow chicos Estoy encantadísima Con esta tonalidad Eso sí Estos tipos de tonalidades No ayudan mucho Con la tonalidad De los dientes Pero bueno Me encantaron Esos labiales Y ya Para terminar Vamos a sellarnos Todo el rostro Y para sellarnos Todo el rostro Si se acuerdan O vieron el video En donde estuve probando El nuevo rímel De Yuya Saben que Estuve comprando Este producto Que es el agua De rosas Refrescante Hidratante Piel luminosa Y yo aquí Queriendo probar Ese producto De Yuya Y aquí Mi pequeño Ocho Me estaba llamando Mira Ocho Me estaba llamando Quiere aparecer Aquí en cámara Quiere tomar Mi canal Como si fuese El pequeño Ocho Lo voy a sentar Por acá Este si no me equivoco Me costó 14 dólares Al igual que El rímel Y chicos No podía esperar Para utilizarlo Porque Los productos De Yuya Déjenme decirles Que me ha sorprendido Muchísimo Al sacarlo Este se ve Algo así Y el empaque Es bastante sencillo Bastante Al estilo De Yuya Que ella es una persona Súper Pero súper Sencilla Dice Yuya Agua de rosas Trae 110 ml Clirty Free Y están por acá Las redes sociales Vamos a colocarnos Un poco de esto Para sellar todo El maquillaje Por Dios chicos Huele Divino De verdad que Si huele Muchísimo Muchísimo A rosas Y en el momento Que me lo coloqué Si lo sentí Bastante Refrescante En el rostro Y creo que Si se me ve El rostro Un poco Más Luminoso Este 100% Lo voy a seguir Utilizando Y creo que Lo voy a cargar En mi cartera Conmigo Para que Me pueda Resfrescar El maquillaje Durante El día Y bueno chicos Esos fueron Todos los productos Novedosos Que quise compartir Con ustedes La mayoría De los productos Pudiese decirles Que me súper Encantó En excepción Ya saben El cut crease Que la verdad No me gustó Para nada La verdad Estoy triste Por eso Pero bueno chicos Espero que les haya gustado Este videito Y me gustaría saber Allá abajito Que productos Les gustó Muchísimo Y les gustaría Probar Pero bueno chicos Yo me despido De ustedes Si les gustó Este videito No olviden regalarme Esas de estas arriba No olviden suscribirse Al canal Si no lo han hecho Prender la campanita De notificaciones Para que sean los primeros En ver mis videos Y les recuerdo Que subo videos Los martes Los viernes Y los domingos A las 3 de la tarde Y por supuesto No se les olvide Seguirme a mí En mis redes sociales Para mantenernos en contacto Y casi se me olvidaba Al principio del video Recordarles De que tengo Un canal de vlog Que me pueden seguir Por allá Voy a ser mucho más Constante Por el canal de vlog Si no han visto Los últimos Se los dejo aquí En pantalla Para que vayan Y se suscriban Al canal de vlogs También les recuerdo De que tengo Una tienda en línea En donde pueden comprar Accesorios También se lo dejo En cualquier parte De la pantalla Pero ahora sí chicos Yo me despido de ustedes Y nos vemos En el próximo video Chao Chau 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 Gracias.